La Asociación de Pensionistas La Alegría de Sabinillas ha puesto en marcha un viaje de seis días donde los participantes tendrán la oportunidad de conocer diferentes zonas de Zaragoza. Aunque las plazas están cubiertas, desde esta entidad quieren informar de las actividades que se llevarán a cabo durante esos días. La salida desde nuestra localidad se realizará el 22 de mayo cuando se visitará el Monasterio de Piedra. El día 23 conocerán Zaragoza capital y todos sus encantos. El 24 tendrán la oportunidad de ver Teruel y Albarracín y el 25 Huesca y Jaca. Un día más tarde se les llevará a Caspia, Alcañez e Ijar para regresar el día 27 a nuestra localidad. Cabe recordar que la sede de esta entidad se encuentra ubicada junto al edificio de usos múltiples en la antigua Casa del Mar, por si quieren obtener más información.